Bienvenidos al segundo capítulo de este ciclo de videos sobre el marco curricular para la atención y educación de niños y niñas del nacimiento a los 6 años. En este video abordaremos los fundamentos y principios propuestos por el marco curricular. Comencemos por los fundamentos. De un enfoque transdisciplinar se elaboran una serie de planteamientos esenciales a tener en cuenta en Uruguay para la atención de los niños y niñas desde su nacimiento hasta los 6 años, promoviendo una visión integrada para la implementación de acciones en esta etapa de la vida. Cada niño es un ser único, un sujeto de derechos desde su nacimiento con iniciativa para actuar y conocer acerca del mundo que lo rodea, relacionándose con otras personas y con los objetos en ambientes que brinden confianza y seguridad. Por esto es necesario comprender y atender las diversidades presentes en la infancia como grupo humano, con intereses, necesidades y características propias, personalizando las intervenciones para lograr el máximo desenvolvimiento del potencial de cada niño o niña. La familia constituye el primer entorno educador. Cada familia tiene características propias y es allí donde desarrollan sus primeros afectos y el sentido de pertenencia, iniciando el despliegue de su ser social mediante la interacción de su familia con otras personas de distintos espacios e instituciones. Las familias son responsables de los procesos de cooperación con los espacios e instituciones que deben velar por el cumplimiento de los derechos y bienestar integral de niñas y niños como los centros de salud, centros educativos, programas de cercanía, entre otros. En la primera infancia se producen hitos y procesos claves del desarrollo que requieren de ambientes ricos, afectiva y culturalmente. El establecimiento de vínculos afectivos seguros y estables durante esta etapa de la vida promueve el desarrollo y aprendizaje. Es necesario generar ambientes de bienestar en el que la niña o niño se apropie de los hábitos de vida saludables con énfasis en la buena alimentación, el autocuidado, el juego, el descanso, en igualdad de oportunidades y condiciones, promoviendo el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. La educación en la primera infancia se implementa en base a propuestas lúdicas, con intencionalidad pedagógica, partiendo de los intereses e inquietudes de los niños y realizando intervenciones oportunas para promover aprendizajes. Las personas adultas, mediante el establecimiento de vínculos afectivos seguros, deben ser facilitadores del desarrollo y organizadores de encuentros de aprendizaje, promoviendo la exploración, experimentación e investigación del medio. Para ello se requiere de una sólida formación específica. Al implementar acciones de atención y educación dirigidas a la primera infancia, es fundamental considerar una serie de principios que constituyen las ideas fundantes de la educación inicial. Estos 12 principios sirven de orientación para las familias, organizaciones, espacios, instituciones y son transversales a la atención y educación en la primera infancia. Las actividades deben tender a ser integrales, es decir, que se contemplen el mayor número de necesidades e intereses de los niños. También deben de ser participativas, teniendo en cuenta al niño, sus referentes familiares y otros actores importantes. Deben contemplar la singularidad de cada niño, ya que cada uno tiene una manera particular de ser y estar en el mundo y son los adultos los responsables de facilitar el desarrollo a través de interacciones significativas. El ambiente debe ser seguro y crearse un clima grato y acogedor con relaciones afectuosas, empáticas y respetuosas que apoyen la progresiva comprensión e integración al ambiente. Otro principio clave es el juego, un aspecto organizador del desarrollo en esta etapa. Por ello es necesario que el niño tenga tiempo para jugar y que este juego sea libre, ameno, espontáneo y significativo. El adulto será el encargado de acompañar y compartir estas actividades, enriqueciendo los aprendizajes con estrategias lúdicas. También las actividades de atención y educación deben ser significativas en relación con los intereses del niño, brindando experiencias ajustadas a sus intereses y proponiendo desafíos. El rol del adulto es clave, requiriendo personas adultas disponibles, que tengan una escucha activa, capaz de comprender la mímica gestual, el lenguaje verbal, los movimientos, proponiendo actividades ajustadas a las necesidades e intereses de los niños. Otro aspecto clave en relación a la función adulta es la de ser mediadora con el entorno y las oportunidades que se presentan, favoreciendo el acercamiento progresivo a su comunidad y cultura de pertenencia. Por último, es importante tener en cuenta que las distintas pautas, planes, programas y recursos para la primera infancia deben ser analizadas por los adultos para adaptarlas a la realidad de su contexto. Las propuestas educativas para la primera infancia deben integrar las disciplinas y los contenidos en situaciones que tengan sentido para niñas y niños en el marco del enfoque globalizador de la enseñanza. Hasta aquí repasamos los principios y fundamentos del marco curricular para la atención y educación de niñas y niños del nacimiento a los 6 años. En los siguientes capítulos conoceremos cuáles son las áreas y ejes que lo componen y qué orientaciones facilitan su implementación. Los invitamos a acompañarnos.